Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. Continuamos con el bloque número 6 dedicado a la población española y en esta ocasión hablaremos de las migraciones exteriores tradicionales, concretamente de la emigración ultramarina, dirigida a algunos de los países de América del Sur y fue especialmente intensa en países como México, Cuba, Brasil, Venezuela, Uruguay y Argentina. Razones de índole cultural, idiomática y una larga historia compartida entre la metrópoli y sus colonias explican que fuera hacia esta parte del continente americano a donde se dirigieron mayoritariamente los emigrantes españoles, siendo minoritaria la emigración hacia países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá o más lejanos aún como Australia. A modo de ejemplo, que permita dimensionar esta corriente migratoria, solo en el periodo 1880-1930, se estima que alrededor de 3 millones y medio de españoles salieron de alguno de los 15 puertos autorizados para embarcar emigrantes rumbo a las Américas. Podemos señalar como rasgos básicos, como características, que se trató de una emigración planteada bajo formas diversas a lo largo de su desarrollo. Por un lado, con intencionalidad permanente, también con un carácter temporal, por ejemplo, para trabajar en la construcción, o estacional para desarrollar actividades y tareas vinculadas con la agricultura. Incluso se trató de una emigración asistida y apoyada por el propio Estado español que facilitó a través del Instituto Español de Emigración la salida ordenada, asistida, planificada, de emigrantes hacia los países latinoamericanos. Por otro lado, en la emigración a América podemos distinguir cuatro fases o etapas, pero antes de adentrarnos en cada una de ellas, recordemos que para analizar cualquier tipo de emigración debemos fijarnos en cuatro aspectos básicos. Por una parte, en primer lugar, las motivaciones o causas que las origina. En segundo lugar, el origen o punto de partida, la procedencia en definitiva de los emigrantes. En tercer lugar, el destino, a dónde se dirigen estas personas que se desplazan. Y por último, el perfil de las personas que emigran, teniendo en cuenta en este sentido algunos aspectos como la edad, el estado civil, los estudios, la formación profesional, si emigran solos o se trasladan con su familia, entre otras. Entrando en el análisis de las etapas de la emigración hacia América, destacamos, como decíamos anteriormente, cuatro fases, cuatro periodos o etapas. La primera de ellas abarca desde mediados del siglo XIX a 1914. En este sentido, esta primera fase de la emigración presenta los siguientes rasgos que la definen, que vamos a comentar de manera pormenorizada. En primer lugar, tenemos que plantearnos los antecedentes. Y en ese sentido, cabe señalar que durante el siglo XVIII se produjo una reducción de españoles hacia América, debido fundamentalmente a la política poblacionista. En el primer tercio del siglo XIX, la emigración también estuvo reducida, fundamentalmente por los procesos de independencia de las colonias españolas. Es a partir de 1850 cuando se produce un cambio de tendencia y se reactiva la emigración debido a las siguientes causas. En el caso de los países americanos, estos necesitaban población para poblar sus territorios, construir infraestructuras y, en definitiva, explotar sus recursos económicos. Para España, la emigración supondrá dar salida a un excedente demográfico incapaz de absorber una industria escasa y un campo atrasado y condicionado en muchas regiones por un minifundismo insuficiente para dar trabajo y mantener a toda la población. A ello, tenemos que añadir una serie de motivaciones, tipo personal, por ejemplo, el deseo de los jóvenes de librarse de un largo servicio militar y también hay que destacar el efecto llamada de familiares que, instalados en los países americanos, hablan de las oportunidades de alcanzar prosperidad allende el Atlántico. Unas oportunidades que quedan reflejadas en expresiones coloquiales como, por ejemplo, hacer las Américas. La procedencia de los emigrantes españoles en esta primera fase es fundamentalmente de las regiones de la llamada España Atlántica, es decir, Galicia, Asturias y el archipiélago de las Islas Canarias. El perfil de estos emigrantes será el de varones jóvenes, solteros, con escasa cualificación profesional y procedentes en su mayoría del ámbito rural español. Los destinos fundamentales fueron, en esta primera fase, Cuba, Argentina y Brasil, en los que los emigrantes se emplearon en tareas agrícolas.